Desgraciadamente también caí en el error de ponerme en sus manos como muchas otras chicas más que están en la misma situación que yo y que no sé si por miedo o por falta de apoyo, no sé, no han hablado, pero él se da promociones en redes, tiene 12 mil y tantos seguidores, hace tandas de cirugías incluso para que la gente vaya con él, o sea, le pagan una y con esa tanda operan a otra y así, o sea, la verdad es que ha hecho muchos métodos para que la gente caiga en su mercado técnica y pues desgraciadamente estas son las consecuencias. ¿Nos puedes comentar cuánto te salió esa cirugía? Aproximadamente en 120 mil pesos. ¿Y cuánto gastaste después? La denuncia la presenta Sauli en el mes de noviembre, para ser más precisos, el día 11 de noviembre del año 2021, es decir, estamos año y medio prácticamente de que se inició una carpeta de investigación y esa carpeta de investigación es la número 6439 diagonal 2021 en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz. ¿Qué ha pasado en ese año y medio? Se han quitado más de 15 oficios, de los cuales más de 10 u 11 fueron a petición de esta asesoría política. Se han presentado estos oficios en las diversas instituciones a las que se les ha quitado por parte del Ministerio Público. Se ha obtenido ya respuesta prácticamente de un porcentaje muy alto de estos oficios. Le han hecho a Sauli más de dos dictámenes médicos, le han hecho dictámenes psicológicos, se han presentado los dictámenes de médicos particulares que se nos han requerido por parte del Ministerio Público. Diversos oficios a otras instituciones. Tenemos una carpeta integrada, pero sí quiero ser enfático y lastimosamente lo digo, si tenemos una carpeta integrada ha sido un gran porcentaje por la asesoría jurídica, es decir, por nosotros. Primer Festival Café Veracruz. Del 30 de junio al 2 de julio, vive una experiencia única de aroma y sabor con café de calidad de las 10 regiones cafetaleras de Veracruz, en los lagos, Jalitik, el Parque Juárez, la Galería de Arte Contemporáneo, el Hotel Holiday Inn y cafeterías participantes que serán nuestras sedes. Disfruta de actividades artísticas, culturales, cursos y mucho más. Primer Festival Café Veracruz. Grandeza, naturaleza y cultura. Veracruz. Gobierno del Estado.